bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo para los que no me conocen mi nombre es diana y hago vídeos acerca de compras y ventas de segunda mano para los que son nuevos y no me conocen hace aproximadamente tres meses empecé a vender cositas de segunda mano por ebay y poshmark en el vídeo de hoy vamos a dar un poquito acerca de cómo enviar tus ventas por correo qué materiales necesitas y cómo imprimir las etiquetas directamente desde ebay vamos a empezar con los materiales que se necesitan para poder hacer tus envíos algo que es muy importante que tengas aún antes de que hagas tu primera venta es una báscula y una cinta métrica y la razón por la que esto es muy importante es porque cuando pones tu enlistado ahí tienes que poner el peso del producto y cuánto mide para que así cuando ya estés lista para imprimir tu etiqueta de tu empaque tengas todo correcto papel de burbuja y también papel de empaque estos dos si te lo recomiendo que también lo consigas porque digamos que si tienes algún producto que sea frágil que tienes que tener un poquito más de cuidado le quieres poner como una o dos capitas de papel burbuja para que así no se rompa como yo he mandado figuritas que son como de porcelana he mandado también tacitas o platitos me aseguro de que vayan bien bien cubiertos con papel burbuja para que así no se rompan al igual con el papel café que es para empagar este papelito lo pongo usualmente cuando digamos que la caja le queda un poquito muy grande al producto quiero asegurarme de que haya papel de empaque para que si el producto no se esté moviendo de un lado al otro y así prevenir que haya daño al producto o también si no quieres comprar papel café para empacar también te recomiendo que puedes usar como periódico para reemplazar este papel y claro no podía faltar la cinta adhesiva porque si no cómo vas a cerrar tus empaques algo que también es muy importante que tengas antes de hacer tu primera venta es la caja la bolsita o el sobre donde vas a enviar tu producto porque digamos que si tienes una venta y no tienes caja no tienes sobre no tienes bolsita lo que va a pasar es que vas a correr a la tienda a último minuto y vas a terminar comprando las cosas más caras ebay ofrece tres métodos de poder mandar tus envíos la primera que es el correo regular que es y aspias la segunda por medio de ferrets y la tercera por yupias yo normalmente la que yo uso es el correo regular que es y aspias porque siento que se me hace más fácil y así puedo llevar todos mis paquetes a un solo lugar y no tengo que ir a diferentes lugares para enviar mis paquetes pero algo que sí les quiero decir es de que cuando se trata de un artículo que está demasiado grande o pesa mucho a veces te sale mejor que mandes este paquete por ferrets o por yupias porque en el correo regular que así espías te sale mucho mucho más caro y yo me di cuenta en eso cuando envié las tacitas con los platitos creo que la caja pesaba más o menos como nueve o diez libras y la persona que hizo esa compra terminó pagando más o menos como 40 dólares de delivery y si se hubiera mandado por ferrets solamente hubiera costado más o menos como entre 17 a 20 dólares así que fue una gran diferencia por esa razón ahora lo que hago es cuando tengo un producto que es demasiado grande o muy pesado le pongo la opción de y usps que es el correo regular y también la opción de ferrets así la persona que está comprando el producto puede elegir cuál sale mejor a ellos ahora eso sólo aplica si tú estás cobrando el envío directamente a la persona que te está comprando hay muchos vendedores que ponen sus productos con free shipping pero usualmente cuando tienen free shipping el precio del artículo es un poquito más alto para así poder cubrir el gasto del envío yo en lo personal como se los dije en mi vídeo anterior prefiero comprarles envío directamente a la persona que me está comprando el producto a lo mejor en un futuro cambio esta técnica pero por lo mientras está trabajando para mí y lo voy a dejar así algo que es importante de tomar en cuenta si vas a mandar paquetes por fedets y ups es que tienes que utilizar tus propias cajas o tus propias bolsitas como una caja cafecita así o unas bolsitas no puedes usar estas cajitas que son blancas que están acá atrás de mí esas cajitas solamente las puedes usar para priori mail por yo espías voy a hablar acerca de estas cajitas en un momento como les dije la mayor parte del tiempo trato de mandar todo por yo espías así que uso mucho de estas cajitas que son blancas de priori mail pero cuando digamos que tengo algo que no es tan frágil algo que se puede ir en una bolsita utilizo estas bolsas que tengo aquí es conseguir en amazon y están súper baratas si me acuerdo correctamente creo que pagué más o menos como 25 dólares y me llegaron 100 bolsitas blancas así de diferentes tamaños esta que es la más grande mide más o menos entre 15 por 19 y usualmente esta la uso cuando estoy mandando alguna pieza que no es frágil y no pesa mucho la mando aquí esta otra segunda que utilizo mucho mide más o menos entre 13 por 10 y aquí también usualmente mando como camisas shorts también a veces mando gorras cosas que no pesan mucho y otra bolsita que también uso es esta bolsita rosada que adentro tiene un poquito como papel burbuja y ya está la uso como para mandar dvds o cds para que tengan un poquito más de protección para que no se vayan a romper estas bolsitas las utilizo cuando quiero mandar algo por first class o media mail en usps first class lo que significa es que el paquete va a llegar más o menos entre 5 a 7 días y que el paquete pesa menos de 16 onzas media mail lo que significa es que estás mandando un audiovisual como un cd un cassette un dvd y media mail sale todavía aún más barato que first class pero media mail también se tarda un poquito más en llegar a su destino estas cajitas que están aquí atrás de mí solamente se pueden usar cuando mandas algo por priori mail priori mail lo que significa es que es un producto que pesa más de una libra y también priori mail llega mucho más rápido que los otros métodos de correo por usps en algunos lugares les puede llegar al día siguiente en otros en dos días y en otros en tres días dependiendo de qué tan lejos vaya el paquete y como les dije estos sobres y estas cajitas blancas que dicen united states postal service priori mail solamente las puedes usar con usps otra vez se los repito estas no las puedes usar para mandar envíos por u ps o por fedex algo que es bueno de mandar tus envíos por usps por priori mail es que usps te da estos artículos gratis tú puedes ir a la oficina del correo y pedir unas cajas o solamente agarrarlas ahí de donde las tienen o también puedes ir online a usps.com y puedes ordenar un montón de cajas un montón de sobrecitos y te llegan directamente a tu casa y sale súper bien porque así no tienes que pagar por mucho empaque yo la mayoría de veces trato de utilizar estas cajas y estos sobres para que así no utilice tanto mis bolsitas y así para que mis bolsitas me duren más tiempo otra razón por la que me gusta mucho usar las cajas de usps es porque tienen de diferentes tamaños tienen para zapatos tienen chiquitas medianas grandes y no tiene el límite de cuántas puedes ordenar algo que es muy importante que pongas atención es que algunas de las cajas y algunos de los sobres van a decir flat rate flat rate lo que significa es que es una sola tarifa no importa el peso siempre te van a cobrar lo mismo ahora esto de flat rate sale bien cuando tienes algún artículo que no es tan grande pero si está muy pesado digamos si quieres mandar una pesa y la pesa te alcanza en esta cajita que es del tamaño mediano puedes mandar esta caja aquí y esta caja de medium flat rate solamente te va a costar alrededor de 15 dólares con 50 centavos si compras la etiqueta en la oficina de correo pero si compras la etiqueta directamente desde ebay solamente te va a costar 13 dólares con 50 centavos porque al comprar la etiqueta directamente desde ebay te dan un descuento y lo mismo con los sobres si ves un sobre que dice flat rate significa que puedes mandar algo que sea muy pesado y el precio no va a subir para este en la oficina de correo es 8 50 y si lo compras directamente desde ebay te sale a 8 dólares y para este que es de papel si lo compras en la oficina del correo te sale a 7 50 y si lo compras en ebay directamente te sale a 7 dólares yo también uso mucho de estas cajas que son regular café como pueden ver esta es una caja que recibí de un envío de amazon estas cajas las puedes usar en los tres lugares con USPS y UPS y FedEx estas cajas usualmente las uso cuando quiero mandar un paquete por UPS o por FedEx o cuando tengo algún artículo que no alcanza en ninguna de esas cajas entonces utilizo esto algo que te recomiendo es que reuses todas las cajas yo sé que muchos de nosotros compramos cosas online y nos llegan los paquetes no tires las cajas puedes volver a usar esas cajas o te recomiendo que también hables con tus familiares tus amigos y si ellos reciben muchos paquetes que les digas que te salven todas las cajitas todo el papel de empacar todas esas cositas para que así tú puedas usar eso mismo y no tengas que ir a comprar más cajas café para hacer tus envíos te lo recomiendo que lo hagas y te va a ahorrar dinero anoche vendí esta mochila para bicicleta de la marca Arkel les voy a estar enseñando cómo la empaco y cómo imprimo las etiquetas directamente desde ebay encontré esta cajita donde alcanza perfectamente la mochila usualmente cuando empaco o algo trato de ponerle papel para empacar para que así la cosita no se mueva como tanto adentro de la caja pero en este caso la mochila alcanza perfectamente que si la dejo solamente así no se mueve para nada porque la caja es delgadita así que la voy a dejar solamente así ahora ya lo voy a cerrar completamente con tape para así ya después tomarle bien las medidas y el peso para empezar el proceso de imprimir la etiqueta ya que tienes tu paquete listo vas a abrir la aplicación de ebay les voy a enseñar cómo imprimir la etiqueta por medio de tu celular para continuar con el vídeo anterior que les hice de cómo vender en ebay desde tu celular ok eso cuando abres la aplicación automáticamente te va a aparecer en tu home page el artículo que tienes vendido que va a decir pay chip now solo les vas a hacer clic ahí te va a llevar otra vez a la segunda página donde te enseña otra vez el artículo que vendiste le vas a hacer otra vez clic al artículo que vendiste y te va a salir la información de cuando lo vendiste a la persona que se lo vendiste y la dirección de la persona a la que se lo vendiste de ahí le vas a dar clic donde dice principio nuevo y ya te van a aparecer como todos los detalles cuánto cuesta para hacer el envío ahora lo que es importante de hacer es que te asegures que la información de tu paquete está correcta para comprar la etiqueta adecuada porque si esa información no está correcta digamos que te pasas de peso que pusiste al principio cuando pusiste tu enlistado puede que cuando lleves tu paquete al correo te cobre más o aquí donde dice package info le voy a dar clic y estoy viendo que cuando puse este enlistado pusimos que pesaba 4 libras y ahorita estoy viendo las dimensiones que pusimos y me puedo dar cuenta que esas dimensiones no están correctas así que siempre es bueno checar dos veces para asegurarse de que el peso y las medidas están correctas en este caso tenemos que pesaba 4 libras así que la voy a pesar en mi báscula para ver cuánto pesa ok la acabo de pesar y está pesando tres libras con 15 onzas que si es bien cercano ya a las cuatro libras lo que voy a hacer para estar segura es que le voy a poner dos onzas más para asegurarme que no se va a pasar de peso aquí donde dice onzas le voy a agregar dos onzas más y le voy a hacer clic donde dice don ahora voy a tomar las dimensiones del paquete solo largo mide aproximadamente 17 17 inches solo voy a poner aquí 17 ahora voy a tomarle lo ancho que son aproximadamente 14 inches estaban todas malas ok ahora le voy a tomar la altura y la altura es aproximadamente 4 inches ok esto ya le puse la altura de 4 inches le voy a dar clic donde dice ton y también aquí arribita donde dice ton y vieron que al principio estaba saliendo que el envío me iba a salir a 10 y algo y ahora me sale que va a salir a 11 70 pueden ver aquí arribita donde dice yo ebay discount 295 porque si la hubiera comprado esta etiqueta directamente en la oficina de correo me hubiera costado 14 con 65 centavos ya que tenemos el peso correcto y las dimensiones correctas también puedes chequear donde dice carrier en service para poder escoger algún otro método que te gustaría mandarlos pero como yo les dije trato usualmente de usar y usps porque se me hace más fácil ahora le voy a dar clic donde dice ton ya aquí te va a aparecer la dirección de la persona que está comprando tu producto y tu dirección es importante que tu dirección esté correcta porque digamos que si la persona no está satisfecha con el producto y decide que la quiere regresar es importante que tengan la dirección a donde regresar el producto ok y ya hasta bajito te va a dar como unos poquitos detalles más que por el peso como es más de una libra esto se va a ir por priori mail que quiere decir que va a llegar un poquito más rápido y también se puede ver que la persona que compró este producto pagó 14 con 20 centavos por el envío y en total pagaron 94 con 20 centavos ya que confirmaste que toda tu información está correcta vas a ir arribita donde dice porches en letras azulita y le vas a hacer clic ya después te va a dar una notificación de que te van a cobrar 11 dólares con 70 centavos para crear esta etiqueta y te van a mandar un código y la etiqueta de pdf directamente a tu correo electrónico le vamos a dar clic donde dice continuo ya tenemos la etiqueta lista y tienes dos opciones de mandarla a tu correo o imprimirla yo ya tengo mi printer conectado a mi celular así que le voy a dar donde dice print label automáticamente se escogió mi printer y le voy a dar clic donde dice print ya se terminó de imprimir la etiqueta y aquí estamos viendo que nos está dando tres opciones la primera es que regreses al artículo que vendiste la segunda es de que imprimas otra vez la etiqueta y la última donde dice voy label es si quieres cancelar la etiqueta digamos que hiciste algún error algo no salió bien le puedes dar clic donde dice voy label y te cancela la etiqueta y le mandan esta información a usps diciendo que quieres cancelar la etiqueta y te regresan tu dinero pero no lo regresan automáticamente usualmente tarda más o menos como tres en cinco días para que recibas tu dinero de regreso para mí todo salió bien así que le voy a dar clic donde dice go to item otra cosa que es buena de comprar la etiqueta directamente desde ebay automáticamente suben el tracking number y se le manda a la persona que compró tu producto y como yo todavía no tengo el print de termal tengo que cortar mi etiqueta para poder pegarla en el paquete con tape ya que tengo el paquete listo con la etiqueta me gusta darle un último toque que es ponerle una estampilla que dice thank you y bueno esto es todo en el proceso de empacar e imprimir tus etiquetas para poder enviar tus ventas por ebay espero que este vídeo les haya ayudado y si todavía tienes alguna preguntita déjame en los comentarios y cuando pueda te la contesto al igual escríbeme un comentario si hay algún otro tema que te gustaría que hiciera un vídeo explicando de cómo se hace incluyendo las compras y ventas por ebay o también por postmark estoy pensando en el futuro hacer unos vídeos similares a esto explicando cómo es el proceso por la aplicación de postmark y otra cosa que te quiero pedir antes de que te vayas es que si aún no estás suscrito a mi canal suscríbete y prende las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y así me ayudas a llegar a los 300 suscriptores ahorita estamos más o menos en 250 así que ayúdame suscríbete y llegamos juntos a los 300 suscriptores y bueno eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo bye